Con un marcador de 28-22 en este partido entre Uruapan en contra de Tacámbaro, ganando Uruapan con uniforme verde. Damos inicio a la segunda mitad, aquí vemos a Icon de Tacámbaro, número uno del equipo uniforme rojo. Damos aquí una buena colada con ganas a la número 21. Aquí vemos a Melisa Ruiz, gran jugadora de Uruapan. Dirigida por el señor Padre Ilpica, esta jugadora también, con buena altura, buena canasta. 30-24, este es el partido estelar de la primera jornada, la final estatal de Meva 2021 en la rama femenil, categoría libre. Que se juega en Uruapan. Aquí vemos a Icon que le dé el pase a la jugadora número 14. Se quedan sin el balón. Pasa un poco alto. Lo rescata por ahí Yuli. Melisa le vuelve a entregar. Por ahí se marca la falta que le hacen a Monse. Por ahí 11 consigue un libre de 31 a 24 en este tercer, cuarto. Cuando vemos a Blanca número 4 de Tacámbaro. Entrega a la jugadora número 21. Buen movimiento. Y buena tabla de América. Falta. Se queda corto. Aquí Melisa, jugadora de posición 1. Pase. Aquí Monse con el balón. Le entrega a Yara número 3. Por ahí se dio un golpe blanca. Aquí Michelle con el balón. Le entrega a Yara Zed. El tiro de 3. Se queda corto. Buen robo. Y Canasta está jugadora número 8. América. Jugando para el representativo de Tacámbaro. Melisa Ruiz pide espacio. Su lado derecho. Marca una falta. Me recordamos que se juega la final estatal femenil. Categoría libre. Ademada Michoacán 2021. En esta hermosa ciudad de Uruapan. Vamos a Monse aquí. Se planta. Hace el tiro de media. Tiro corto por ahí de Melisa. Vamos a Yara con el balón. Blanca. El equipo de Tacámbaro. Moviendo el balón. Una bonita canasta por ahí de Yuli. Una bonita canasta por ahí de Yuli. Una buena canasta. Este buscadoras de Yuli. Y Melisa. Y devuelven la cortesía. Causando la molestia de Melisa. Una jugadora muy jovencita ella. También con buenas participaciones en la selección nacional. De su categoría. Blanca con el balón. Este equipo de Tacámbaro. Que es comandado por el famosísimo Gustavo el Pasacero Olvera. Se pide un cambio. Comentábamos aquí de Gustavo el Pasacero Olvera. Junto con sus pupilas sentado en la banca. Se marca la falta. Este equipo de representativo de Tacámbaro. Les recordamos que. Al final es buena canasta por ahí de Blanca. Al final es precisamente. Tentativamente se están jugando en Tacámbaro. Por hoy aprovechamos para enviarle un cordial saludo a Sergio El Checo Flores. Es una espada parecida de fantasía de Melisa. Convierte. Buena tabla. Es una canasta. Hay muchas ganas por ahí de Blanca. Con la cuadra de Tacámbaro. Resortamos grandes encuentros. Representando a la escuela normal de educación física. En contra de la UniMix. Una final en donde dejan fuera a la UniMix. Una gran participación de esta chica blanca. Que aquí está haciendo la clava. Se marca la falta. A Melisa Ruiz. Una gran participación de esta chica blanca. 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 La maza de Yuli, 41-33, al finalizar el tercer cuarto, con un marcador de 41-33, damos inicio al cuarto cuarto, aquí América con el balón, me encuentro Nayara, buscan a esa chica número 14. Yuli con el balón, Besna, perdón, y es defendida, Besna, hermana de Yuli, que es la número 5, que aquí roba el balón, buena defensa. Se comete la falta. 43-33, cuarto periodo en este partido, entre equipo de Uruapan, equipo verde, en contra de Takámbaro. Vamos aquí a Yesi. Aquí vamos a Besna, con el balón. No se entienden por ahí las traidoras Besna y Yuli. Comentamos que son hermanas. Continúan las acciones aquí en este partido emocionante, partido estelar de esta primera jornada de la final estatal. Buena defensa, por ahí de Monse. Bárbara, buena tabla, esta chica muy alta ella, buena jugadora, de apellido Salinas. Se convierte para poner el marcador 47-33, ganando Uruapan a Paracho. Una buena canasta por ahí de Yuli, jugadora de fuerte colada. Defensa ilegal. Vemos que se acaba fuerte Una defensa muy En pase de Michel Se marca la falta Una ganasta por ahí de Monse Una jugadora Les recordamos que en esta liga Por acuerdo interno Juegan la segunda mitad Defensa personal Una buena ganasta Fue fuerte ahí El balón Un buen pase Se queda corto Un poquito de exceso de confianza Finaliza con Su paso cero Patentado Quedamos a América Le entrega el balón Cuadrado número 14 Van con Yara Hace una colada fuerte Blanca defendida por Rosalba Un buen movimiento Un buen pase de Melisa Por la espalda Un buen specimens Un marcador Un recurso Un marcador Si le devuelve la cortesía Se queda corta Consigue la canasta por ahí Ahora ya viento la meriza Más bien ella viento Le marcan falta Icon le pasa a América América defendida por Rosalba Buena tabla por ahí de Icon Buena ganasta Uroapan decide jugar estos dos minutos Descansando a sus jugadoras de inicio Buena tabla por ahí de América Se pelea fuerte Me parece mafada de Pizarron Ahí es parte de Uroapan Saca la falta por ahí Jesse Vamos a Montse con el balón Buena entrada por ahí de Michelle Que no consigue la canasta pero si el power Se queda sin puntos por ahí Michelle Una buena jugadora jovencita ella De 17 años Vamos a Montse Siguen con el balón en el equipo de Uroapan Se juegan los últimos 24 segundos 59-41 el score Apunta a terminar este partido entre Uroapan En contra de Tacámbaro Buenas escuadras ambas Buen pase que rescata Jesse Y buena canasta Y buena canasta La conocida también De muy corta edad De esta manera con un marcador de 60-43 el equipo de Uroapan le gana al equipo de Tacámbaro Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Basketball Michoacano En Youtube En Facebook Y en Twitter Nos pueden buscar Con el mismo nombre ¡Gracias!